Esta es la vigésima maratón de lectura de la cual participa la escuela y todo el país. Porque es una campaña a nivel nacional que nos permite compartir y celebrar la lectura. Bien, ¿participan todos los alumnos de toda la escuela? Participan todos los alumnos desde primero a séptimo grado, en diferentes proyectos que luego Mara te va a ir explicando. Muy bien, ¿cuáles son esos proyectos? Mara, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, desde la Fundación LEER, que son los organizadores de la maratón, han propuesto diferentes proyectos que tienen que ver con siempre la lectura, como decía María. Los diferentes grados fueron adaptando esos proyectos que ellos propusieron de acuerdo al nivel de aprendizaje, de trabajo de cada grupo. Y bueno, después lo que se está haciendo ahora es compartir con el resto de los grupos los proyectos que cada uno trabajó, de diferentes tipos de lectura. Desde poemas, desde coplas, desde refranes, colmos, adivinanzas. Bueno, una variedad que utilizando diferentes estrategias, ellos van compartiendo con los chicos de los otros grupos. Bien, concebíamos la lectura desde la apertura de un libro. Pero estamos observando que hoy la lectura también pasa por hacer ese ejercicio con dispositivos digitales. Sí, con dispositivos digitales, como computadores, con los auriculares. Y otro tipo de dispositivos que ellos también crearon, como por ejemplo susurradores, para leerle a otros al oído. También han hecho como campañas publicitarias de agencias de viaje, en la cual los alumnos leen y presentan esas propuestas a las personas que van transitando por ese espacio que ellos prepararon. Sí, una variedad importante de, no solo de tipologías textuales, sino de los recursos que se utilizan para comunicar y para leer al otro. Bien. ¿Ustedes notan que este tipo de campañas despierta un interés o crea un hábito? ¿Qué es lo que se busca? ¿Lo pueden palpar año tras año o esto se va a ver a muy largo plazo? Año tras año, este tipo de actividades lo que hace es propicia diferentes y nuevos espacios para que ellos puedan acceder a la lectura. Hace unos años también se está trabajando fuertemente con la literatura, la incorporación de la literatura, de novelas, de recorridos lectores. Entonces hay un fuerte trabajo en torno a la lectura. Muy bien. Bueno, nos vemos a los chicos apasionados en esta acción porque también está lo lúdico en el medio. No es que es algo estricto y solemne y silencioso sepulcral. No, no, por supuesto. Está lo lúdico atravesando las diferentes propuestas, además de todos estos recursos que se utilizan, pero en estos momentos se fortalece su uso. Como dijo Mara, todo lo que es susurradores, computadoras, también la lectura por medio de diferentes mediadores, así sea la bibliotecaria, familiares, otros docentes, el personal directivo. Y a los chicos verdaderamente los moviliza. Gracias.